Para los campeones Para los guerreros que no tienen guerra Para los que ya no luchan en la tierra Para los que dudan y no eligen nada Los que tienen miedo y puertas cerradas Para los ausentes, los sobrevivientes Cambian ya tus sueños nada más Con el mismo cuerpo comenzar Tiempo de cambiar Tiempo de empezar Tiempo de cambio, de lluvia, de sol Tiempo de ser de amor Tiempo Tiempo de lucha, de gran confusión Tiempo de ser de amor Tiempo de lucha, de gran confusión Mía Mía Mía, basta, no podés estar así Te vas a enfermar, si se dice así Y dale, es que da, si Manuel no soy nada Chicas, no soy nada Bueno, pero vos no dijiste que Maritza te iba a ayudar Mirá ¿Todo esto es para mí? Sí, todas estas cosas, supongamos Habíamos pensado hacerte tipo un spa re top Para que vos estés diva total Que la mejor spa de París puede ser que me olvide, Manuel Chicas Ay, qué divino A ver, chica, muchas ¿Todo esto es para mí? No, estas cosas son de mí Sí, no dame lo, nena Yo toco todo lo que quiero, chicas Estás en mi cama, ¿sí? No, 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 bueno Pero te equivocaste, estas no son tus cosas No toques Sí, tenés así No, nena, que ajusta No, no, no Déjala, déjala, déjala Mi amor, junta todo, ¿va? Acomódate todo Mira, lo pienso Acomódate un dedo Ah, bueno, ¿sabes qué? Entonces andate Sí, me voy a ir Tengo cosas más importantes que hacer Por ejemplo Mira, porque a mi novio que es un hombre, de verdad No como otros Fuera, fuera, fuera Fuera No te preocupes Escuchame, mira No, yo te juro que no me voy a sacar todos los pelos, el odio No, 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 bueno Cálmate, ¿sí? Al final no nos dijiste cómo te iba a ayudar, Maritza ¿Sí? No sé No me dijo Pero ustedes saben cómo es Supuestamente ahora Te están cargando de todo No, pero esto es una locura, mi amor Tanto por una fianza ¿Cuántos mató a ese chico? Bueno, pero para vos no es nada, mami, dale No, mamita, este número es una fortuna para cualquiera Estamos hablando de Manuel, mamá Bueno, ya lo sé Pero es Manuel, no me hable Ah, ¿van a salir? Eh, no, no, yo recién llego Pero me voy a mi cuarto Y las dejo también Perdón, ¿tu cuarto? Ay, cielita Se me había pasado ese detalle Está viviendo con nosotros porque se peleó con culoche Y entonces me pareció conveniente que tomaran un poquito de distancia No, no sé, Andy Tan desesperada ¿Estás que metes a cualquiera en casa? Ay, ciela No me malinterpretes Yo lo estoy ayudando porque no tenía un centavo Entonces, bueno, ¿a dónde iba a ir a dormir? Mirá, tú mamás una buena persona y una excelente amiga Es más, hasta me consiguió trabajo Soy su representante Pero si a vos te molestas que yo te cambie No, 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 todo bien, perdóname Tanta generosidad, supongo que me vas a dar la plata, ¿no? Hay algo que no entiendo ¿Qué? Porque si él no quiere que yo le pague la fianza ¿Para qué lo voy a hacer? Se la pagás y punto Él no va a poder hacer nada Ana Ana Anita Anita Ana Ana Che, se habrá olvidado ¿Ahora te dejó otro lugar? ¿Qué pasa? ¿Vas a salir? ¿Qué estás vestido de ti? Parece que no Eh, pará, 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 pará Todavía estamos a tiempo de ir a ver el partido de Fabi ¿Qué decís? Bueno, vamos ¿Vamos? Vamos Vamos, Pilarcita, ¿eh? ¿Qué le pasa esta porquería, Boron? Che, ¿no querés que te ayudé? Sí, sí, porque no sé qué le pasa a este aparato A ver, dejame a mí A ver Pará, pará, pará Creo que acá en el colegio se nos va a complicar un toque No podemos andar por adentro Va a ser mejor que vayamos a la calle ¿En la calle? No, pero es de noche Mirá si nos roban, no No, nada que ver Es que es la mejor hora Porque aparte no pasan autos Damos una vueltita Sí, la noche Dale, me re divierte Pero, espera que llame a mi papá Tené, tené Perdón Hola Hola Papi, ¿dónde estás? Eh, en una reunión de Comisión Papi, ¿me dejas ir a dar una vueltita por la calle a probar el cuatri? Voy con un compañerito Igual Sí, sí, está bien, Pili Pero no vuelvas tarde, ¿eh? Sí, que más Bueno, chao Chao Ay, Marcel Qué cansada que estás Perdóname, Gloria Me la paso bostezando, no sé, últimamente No se preocupe Estoy tomando una medicina Ajá Que creo que es la que me provoca toda esta somnolencia No se preocupe No se preocupe Yo lo entiendo Ah Porque usted trabaja mucho Ah Y además No debe tener a nadie que lo cuide en su casa No, tiene... Salud Ay, pero mire, mire la cara que tiene Oh, muy terrible Tiene unas ojeras por el piso Sí Sí Ay, pero no sé lo que me pasa últimamente Es que estoy estudiando mucho esto del mar Claro Claro ¿Sabe lo que usted necesita? ¿Qué? Unos masajes descontracturantes Sí A ver Ay, ay Qué dura que tiene el spa Ay, ay, ay Claro Claro, pero usted necesita llevar una vida Más tranquila Ajá Con una mujer Que lo atienda Ay Que se dedique más a su hombre De una mujer como yo Marcel Yo pensé mucho antes de decirle esto Pero no sabe cuánto lo deseo Yo... Estoy perdidamente enamorada de usted Perdóname, tardé mucho No No, no Lo que pasa es que estoy acostumbrado a esperar a las chicas a que se maquillen Se pongan bien Sí, no, no, no Igual no me estaba maquillando ni nada de eso No Estaba hablando con mi papá Y le conté Que estamos de novios Ay, qué pronto No, no te parece muy pronto No, no Lo que pasa es que yo quedé con mi papá Que siempre le iba a contar todo Así que Ay, todo Todo En general, todo Todo Se enojó a papi No No, no, no se enojó No le gustó mucho que esté saliendo con uno de cuarto Pero... De cuarto, pero muy buena persona Sí, sí Yo le dije Igual no te preocupes Que lo va a comprobar No ¿Cómo lo va a comprobar? Y sí, este fin de semana Obvio que lo primero que me pidió Es que se conozcan Así que este fin de semana Vamos a la casa Ay, pero qué rápido Este fin de semana ¿Qué? ¿No es serio lo nuestro? Sí ¿Cómo no va a ser serio? Lo que pasa es que Voy a conocer a mi suegro Y tengo que comprarle algo No puedo caer con las manos vacías ¿Entendés? Yo te voy a cobrar un chique Y le voy a comprar algo No, Nene Pero por eso no te preocupes Porque papá tiene gustos Muy caros Así que Yo te voy a dar la plata Y vos le comprás un lindo regalito Y bueno, ¿entendés? Así vas mandando los cambios Siempre vos tenés que ir escuchando Y despacito Despacito Van escuchando el motor Ok ¿Está? Sí Ahí Rocco, Rocco Frena 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 Pará ¿Qué pasa? Pará, ¿por qué te pones así? Es el auto de mi papá ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Que me mintió Rocco Me dijo que estaba en una reunión Y esa es la casa de Gloria ¿Dónde está la foto? Ay, Dios Tiene que estar por acá Decime, Tano ¿Quién es esta chica Que tiene la misma cara Que mi madre? No, la verdad que tenías razón Gloria, yo tendría que haber descansado Claro Estoy rendido Pero igual, no se preocupe Yo solamente estuve cocinando Durante dos horas Para que usted no pruebe bocado Pero bueno No se preocupe Lo friso para la próxima Ah, no, yo te prometo Que para la próxima Voy a estar más descansado Le tomo la palabra Gracias Hasta mañana Chao, hasta mañana Vaya nomás Cuida, el arco Sí, sí No, ya lo vi Ya lo vi Ya Descanse Así que ahora Las reuniones de la comisión Son en lo de Gloria Olé esto, por favor ¿Viste? ¿Lo ves? Bueno, este perfume Es perfecto para la relajación No No, había que comprar un aceite Para la relajación No, era perfume Era un aceite de la India Me acuerdo perfecto Que salió carísimo ¿Dónde está? No, no está Y no está ¿A dónde? No, yo no lo tengo ¿Dónde va a estar? Sol Se lo llevó Sol, es obvio Quedate tranquila, mía Yo la voy a agarrar a esa mina Y te va a traer ese aceite Vas a ver Se ve oliendo igual A Maritza le di el golpe No cabo Pero si Pilar se ganó el cuatriciclo No, 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 no se lo ganó Lo armó Estaba todo armado No entiendo Escúchame Pilar metió todos los números iguales Adentro de la bolsa Después lo quiso prender fuego Para que nadie los vea Pero papá la pescó O sea, Pilar ganó Estafándole al colegio Tiempo de lucha De gran confusión Tiempo de hacer el amor Tiempo Tiempo de lucha De gran confusión Tiempo de hacer el amor Dale, Mita Dale, Mita Tenemos que ir a rescatar a Manuel Ay, si Manuel no quiere que nadie lo ayude Bueno, pero mi vieja nos va a ayudar Nene, lo vamos a sacar ¿Cómo? Sí, sí, va a sacar plata del banco Y va a pagar la fianza Y Manuel va a salir ¿En serio, Sonia? ¿Va a hacer eso? Sí, la verdad que los mexicanitos Con novias taradas la pueden Pero Manuel no quiere No, pues para, para Hagamos una cosa Cuando lo veas Te prendes como una brójola Llenas de besos y de abrazos No, Maritza No, no Hola, Sonia ¿Cómo estás? Ay, hola, queridita Acá he hecho un desastre Porque ni siquiera me dio tiempo De arreglarme un poco Ay, no, pero si estás redivina Ay, gracias, mi amor ¿Tú me podrías hacer el favor De buscarme a mi maricita? Sí, ya te la traigo Ay, gracias, mamita bella Señora ¿Qué? Que me tira perfume en los ojos Ay, ¿qué le pasa? Es que casi me deja ciego ¿Qué me va a pasar? Ay, no se ha exagerado Déjeme decirle una cosa Porque si usted empieza el día Con esa cara de culo Sí, la verdad que no quiero imaginarme Cómo lo termina ¿Sabe qué pasa? Que llego de Europa De ver todas las cosas lindas Y me encuentro con esto ¿Sabe qué? ¿Qué? No tengo tiempo de discutir Porque tengo cosas mucho más importantes Sí, me imagino A ver, ¿qué tiene que hacer? ¿Ir a un cirujo no plástico? ¿Un gimnasio? ¿Qué tiene que hacer? A ver, cuente Tengo que ir a pagarle la fianza a Manuel Porque ese chico está preso Y no lo merece No merece Aunque yo me quede en la bancarrota Porque es carísima la fianza ¿Usted también sabe lo de Manuel? Por supuesto Y me extraño Que usted está tan desaparecido Que también está enterado No, no es que me informó mi abogado Me viene para acá urgente Bueno, pero llega tarde Porque ya yo me voy a ocupar No, no, usted llega tarde Porque yo ya me ocupé ¿Qué? Sí, sí, yo me ocupé No me hagas reír Porque se me chorrea el rímel ¿Qué pasa con mi maricita? Que no llega Ay, mi amor Hola, mamita ¿Por qué no me avisaste que volvías? Nada, vine al aeropuerto directamente Cuando me usó Fue una situación de Manuel Me vine para acá Sí, la verdad que es una injusticia Porque él no usa nada Encima, bueno, no quiere que me ayude Bueno, ustedes tranquilícense Todo va a salir bien, ¿sí? Bueno, vamos Vamos, sí, voy a pagarle la fianza a Manuel No, no, espere, espere Señora, yo ya tomé riendas en el asunto Por favor, tranquilícese Ay, mire, culochi Sí, déjeme decirle que esto no es un asunto de caballos Es de humanos Así que Manuel va a salir Gracias a que yo voy a pagar la fianza No hay que pagar ninguna fianza ¿Qué? Fúnez, me parece que no quedó claro Yo no quiero ningún abogado Está bien, pero yo no vengo como abogado Vengo como amigo de Colucci ¿Y qué tiene que ver Franco en todo esto? Mira, tu caso está caraturado como estafa Contra Franco Colucci Él fue el que puso la plata para el rescate, ¿sí? Sí, ya lo sé Él ya se enteró de todo Yo lo puse al tanto de todo Y él se vino inmediatamente de Tokio Para terminar con esto No, no, no puede ser Yo no tengo cortada Nadie me cree No me cree ni mía Mira Franco como supuesta víctima Tiene derecho a retirar los cargos contra vos, ¿sí? Bueno Eso fue lo que hizo Estás libre, Manuel Ey, Tomás Vení ¿Por qué dejes esa cara? Mirá, es la única cara que tengo después de que me dejan plantado Yo no te dejé plantada ¿No leíste mi cartita? ¿Qué carta? ¿Cómo qué carta? Fer ¿Vos vení un poquito, por favor? Sí Fer, ¿no leíste la carta que te dije que le dieras? Ah, no, yo no pude Pero se la di a una chica de primero Que se ofrecía en darte la noche Pero no, chau Nena, a mí me dio nada No mientas No sé Ella me dijo que te la había puesto ahí en el cuaderno Acá, sí, acá no hay nada Nena, mirá ¿Querés ver? Mirá Acá, acá Gracias por tratarme de mentirosa Ahora ya sé lo que pensás de mí Fernanda tiene razón, ¿eh? Me parece que se te fue un poco la mano Bueno, lo que pasa es que yo te... No, no, lo que pasa es nada A mí no me tenés que explicar más, Tomás Pero ¿viste cómo se fue? Anda y pedíle disculpas Es lo mínimo que podés hacer Hoy me muero del odio y de la vergüenza, por favor Ya te dije, mi amor, que no pasó nada Ah, no, ¿y por qué te tengo que creer? Porque soy tu padre Y porque te estoy diciendo la verdad Bueno, entonces dame una explicación convincente Gloria está ayudándome a estudiar para mi máster Ah, sí, claro, perfectamente Bajá ese tonito, ¿eh? Cambiá ese tonito Porque tu madre está al tanto de todo Y totalmente de acuerdo con él Mamá sabe que vas a lo de Gloria a estudiar, ¿no? Yo tengo que estar todo el día acá Tratando de controlar los líos que hacen los alumnos En la casa de ella se puede estudiar con tranquilidad Estudiar Sí Entendeme, hija, por favor No veas cosas extrañas donde solo hay estudio, sacrificio A mí me cuesta mucho estudiar este máster Me cuesta mucho acostumbrarme a volver a estudiar Además, tratar de mantener el control dentro de la institución ¿Entendés? Te juro que me reconmoves Es más, digo, si tú es tan santo ¿Por qué no querés que le cuente a mamá? Porque tu madre no los va a entender Vos, vos, Pili, sos más moderna, sos más flexible Y vos sos un careta como todos los adultos, papá Yo lo escuché a Pablo decir que Pilar había truchado todo el tema del sorteo del cuatriciclo Para quedarse con el cuatriciclo Ella, ¿entienden? No, no, no puede ser, eso es una estafa No, no es una estafa Es un robo a mano armada directamente Bueno, pero ¿cómo lo hizo? Seguro que entongada con Maritza, si no es imposible Es verdad, Maritza también nos engañó bien ¿Qué tenés que decir de Maritza vos? Vos, callate que seguramente seas una cómplice de ella ¿Cómplice de qué, tarada? De la estafa del cuatriciclo Yo compré un número y quiero mi plata Sí, repetí lo que dijiste Maritza y te rompo la cara Sí, te lo repito sin problema Maritza es una corrupta, ella, vos y todo el grupo de Pilar Lavate bien la boca antes de hablar de nosotros, ¿sí? Diego, ¿por qué no explicás vos algo? ¿Por qué no nos defendés que sos parte del grupo también? Eh, no, primero habría que ver bien cómo fue Ah, claro, ahora son todos corruptos, ¿no? Yo quiero mi plata, ¿entendés? Escúchenme todos Maritza y el grupo de Pilar son una manga de corruptos No hables sin pruebas Preguntále a Sol si querés Es verdad, Felicino no son ¿Ves? ¿Te das cuenta? Queremos nuestra plata ahora Quiero mi plata No, 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 no hace falta ¿Qué pasa? ¿Qué es todo esto? Eh, yo con delincuentes no hablo Así que déjame ir porque sonó el timbre, por favor No importa un pomelo el timbre Hasta que no me aclaren qué pasa, de acá no se van a ir ¿Qué, Gloria? ¿No sabés dónde están los chicos de cuarto que no aparecen? ¿Y yo qué sé? Ah, perdoná, me pensé que los habías visto ¿Pero qué se piensan, eh? ¿Que yo tengo que saber dónde está todo el mundo en cada rincón de este colegio? Bueno, no te pongas así Me pongo como quiero Y además, si vos no sabés manejar a tus alumnos, no es culpa mía Ah, está, ¿cómo va a sonar esto, por favor? Rotanrol puro va a ser Rotanrol puro, ¿por qué nos volvemos a clase? Dejamos esto para después Pero está todo bien con las actividades prácticas, no pasa nada Pasame el destornillador, dale Pasame, una falta es una falta, no pasame el destornillador Me pasás el destornillador que termino con esto ¡Para, para, para! Pará, pará, eh, pará un poco, pará un poco ¡Diota! ¡Aquí, tiquita! ¡Aquí, tiquita! ¡Soy la estafadora, idiota! Bueno, acláramelo de tirar, entonces, acláramelo de tirar ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Pártela! ¡Pártela! ¡Sí! ¡Loca! ¡Menos mal que sos mujer si no te saco a pasar los dientes! ¿Por dónde? El caso todavía no está cerrado. Todavía no se encontró al verdadero culpable del secuestro. Bueno, pero me imagino que Manuel no... No, despreocúpese. El chico está libre de todo cargo y culpa. Es absolutamente inocente. Es lo único que me importa. Mire, todo el trámite se aceleró a partir de que usted quitó los cargos contra él. Ahí Manuel quedó fuera de la causa automáticamente. Bueno, los dejo, ¿sí? Muchas gracias, Fones. No, no, no. Me acompaño. Chao, gracias. Hasta luego. Ay, Dios. Por fin se terminó esta pesadilla, ¿no? Y todo te lo debo a ti. Gracias. De nada. Me gusta que seas agradecido. Pero pensá que yo salí de Tokio en el primer vuelo. Me crucé todo el mundo para venir a verte y ayudarte. ¿No le vamos a dar un abrazo? Gracias. Gracias, Franco. ¿Por qué lo hiciste? Me parece que el tema es claro, ¿no? Yo te diría que vos sos el hijo que nunca tuve. Y nada, ni nadie, me va a hacer cambiar de opinión. Y creo que no hay una persona en el mundo que te conozca. Que pueda dudar de tu honradez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuántas veces tengo que decírselo? Toca el timbre, largan lo que sea y vuelven a clase. Yo quería venir, pero Espíritu no me dejaba. ¡Qué buchona que soy! Bueno, silencio. Estoy harto de la indisciplina de este curso. Así que olvídense de las horas libres que iban a tener para hacer los discursos. No, no, no. ¿Y cuándo hago mi cierre de camiones? ¡Qué recreo, Gustavante! ¡No me interesa! ¿Qué arreglamos, Blas? Bueno, lo siento mucho, Espíritu. Ahora, se quedan tranquilos y se ponen a trabajar. ¿Está bien? Sí. Son todos tuyos, ¿verdad? Gracias. Bueno, chicos. Hoy vamos a conocer nuevos materiales de trabajo. No todo es óleo y yeso. ¿Y qué vamos a usar? Cáscaras de naranja. No se rían, no se rían. Se pueden hacer cosas muy interesantes con materiales que parecen de desecho. Así que formen grupos de A3, por favor. Le voy a poner un supositorio con motor. Tenés que limpiar que no me toquen, se me hicieron punta. ¿De qué te están riendo? ¿Se puede saber? No, de nada importa. Bueno, en realidad sí. Estaba pensando, ¿no? Que para ser presidenta del centro vos no se estafas con un cuatriciclo. Cuando quieres ser ministra o diputada, ponele. ¿Con quién no vas a estafar? ¿Con una flota de camiones? Chicos, por favor. Trabajen en paz y cuiden los materiales. Hay que tratarlos con amor. Tenga cuidado que Espirito no los robe, profesor. No, 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 no los voy a robar. Me encantan los materiales. Tanto que me gusta compartirlos con mis compañeros. Este color es divino. No, 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 no. Tiempo de lucha, de gran confusión. Tiempo que se ve el amor. Tiempo. Tiempo de lucha, de gran confusión. Tiempo que se ve el amor. Tiempo de lucha, de gran confusión. Tiempo de lucha, de gran confusión. No sé qué se llama Marisa. Ah, Marisa, sí. ¿La ubica? La única Marisa que hay dentro del colegio. ¿Y cuál es el apellido? Espirito. Espirito. Sí, pero no se preocupe, que ella está muy bien. Menos de la cabeza... ¿Perdón? Discúlpeme, lo que pasa es que nos da tantos disgustos esa chica. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, tiene problemas. Pobrecita, pobrecita, pobrecita. Pobre nosotros. Que la tenemos que aguantar. Es un infierno esa chica. Es, es, para mí, que es el ambiente en el que se crió. Eso, algo, algo, algo raro. Disculpe que lo interrumpa, señor. Sí, ¿qué pasa? Gloria, no hay manera de convencerla. Berta dice que renunció. No, 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 no me puede hacer esto. ¿A dónde consigo ahora una profesora de actividades prácticas? Aparte, ella venía con todas las recomendaciones. Y no habrá forma de convencerla antes de que hable con Dunoff. No, tarde, el director ya está hablando con ella. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Y todo por culpa de quién? Maritza. Claro. Hilda, por favor, acompáñenme a ver si podemos convencerla. Bueno, vamos, vamos, vamos. Y van a limpiar este lugar hasta que se pueda comer en el piso. Y no me interesa, ¿quedó claro? Yo no pienso limpiar nada como si fuera una bucana. Bueno, lo hubiera pensado antes de hacer todo este desastre. ¿Eh? Es una bucana que tiene. Falta que me meto a presa. ¿Perdón? ¿Algún comentario, señoritas? No, ninguno. No, se haga la inocente, espirito, porque estoy seguro que usted armó todo este desastre. Nada que ver. Y a usted, que le pidió opinión. Y cuídese, porque este año voy a estar atrás de usted día y noche. No le tengo miedo. Tome, limpia el piso. Así se acuerda de dónde salió. Como camita de cuarta. Acabo de enterarme de este desastre que han hecho. Por favor, profesor, despacio. Desde ya les adelanto que va a haber amonestaciones colectivas. ¡No, no, no, no! ¡Silencio! ¡Silencio! La profesora Berta me acaba de decir que usted fue la responsable de este escándalo. ¿Tiene algo que agregar, espirito? Nada. No, nada, no. Marito se enojó porque nosotros la acusamos de estafadora. ¿Te puedes callarte? Cuide su lenguaje, Linares, por favor, se lo pido. Perdón, Mitre, ¿qué quiso decir con esto de estafadora? Acá la mujer estafadora es su hija. ¿Qué barbaridad está diciendo, Linares? Su hija hizo trampa con la rifa para quedarse con el cualicito. No le permito enlodar de esa manera mi apellido. Pilar, aclara esto. Pili. ¿Dónde está mi hija? ¿Qué hacen? Hola, Gus. Estamos jugando al diálogo con mi Mica. ¿Te prendés? No, no, gracias. Me aburro ese juego de nenitos. Disculpame, pero son todos compañeros nuestros, ¿no ves? Tienes algún problemita de vista. Sí, lo que pasa es que estoy salida con un chico de cuarto. Es como que los veo a todos muy chiquitos y me aburren. Mmm, cortale, mandarte la parte con esa tarada. Uy, nena, vos me lo decís de envidiosa porque yo salgo con una más grande y vos no. Para tu información, yo también estoy saliendo con una más grande. ¿Es que te arrevisé? De vos, Bersera. No soy ninguna Bersera, ¿eh? Cuando quieras te lo presento. Perfecto. Bueno, sabes, nos salimos. Guido, yo, vos y tu novio y nos vemos. ¿Te parece? Me parece genial. Bueno, tarada. Y me destrozó que no haya confiado en mí, ¿sabes? Te entiendo. Es difícil. Es difícil darse cuenta que la persona que uno ama no es perfecta. Pero, ¿sabes una cosa? En eso también radica el milagro del amor. Cuando uno puede ver a la persona que ama. Con sus defectos. Con sus miserias. Pero también con sus virtudes, ¿sabes? Y seguir amándola igual. Yo no puedo. Es que... Nuestra relación era... Era tan perfecta. Pero es que no existen las relaciones perfectas, Manuel. Y tampoco existe la gente perfecta. De verdad. Por eso vienen las crisis. Y son buenas. Y son buenas. De verdad, después de las crisis, las relaciones se acomodan. Se caen. O se fortalecen. A nuestro se derrumbo. Y no hay forma de levantarla. Yo sé que el tiempo... Te va a ayudar a pensar de otra manera. Vas a ver. ¿Comiste? ¿Eh? ¿Sí comiste? No, no, nada. Vamos a preparar el vuelo. No, en realidad me encantaría volver al colegio. No me importa lo que te encantaría. Vamos a comer. No vas a ir a comer. Franco, ¿qué tal? María Jesús. ¿Cómo le vas, Franco? ¿Qué tal? Sabe que es una suerte que la encuentro. Quiero contarle conseguir un lugar para mudarme. Es chiquito, pero está bien ubicado y nos quedó alquiler. Así que estoy muy contenta. Mirá, en realidad no hacía ninguna falta que te apures. Sí, sí, hacía falta. Yo no quiero abusar de ninguna manera de su hospitalidad. Yo, yo. Bien. Ay, ¿y usted? Ay, sí, de cuerpo entero, querida. Permiso. ¿A qué viniste? Ay, qué simpático el gatito. ¿Cómo dijiste? No, que me pareció ver un lindo gatito. ¿No te parece? No, explícame. ¿A qué viniste? Porque no tengo ganas de bancarme tu pésimo sentido del humor, ¿ok? Uy, con ese carácter te va a ser muy difícil encontrar novio, ricura. Señora. Ay, culoche. ¿Qué hace acá? Ay, no ponga esa cara, que no vine a verlo usted. Vine a ver a Manuel. ¿Dónde está? Yo se lo traigo. ¿Sí? ¿Qué hace acá? Ay, feliz, mirá cómo me quedaron las unidades con el fregar el piso. ¿No puede estar? No, no, más que Mía se fue con Sonia que se ahorra el mal rato, ¿no? No, no le va a cortar la cabeza a su hija, es obvio. Pilar va a salir limpia de todo. Maritza va a quedar pegada con Tobás. ¿Te parece? Sí, es obvio. Luján, Luján. ¿Vas a ver si Maritza ya le dio mis fotos a Sonia? ¿No te pensás que con todo el quilombo que tienes se va a ocupar de estupideces como de tus fotos? Mira, sos tonta. Ay, qué ordinaria que sea. Mira, ¿por qué no te vas? Tengo miedo de pegarte y quedarme estampada en tu maquillaje. ¡Morí! ¡Paremos con el bajón! ¿Eh? Cuando Gustamante sea el presidente se van a terminar las injusticias acá. Chicos, fíjense bien a quién votan. Pablo tapó a Pilar con la de las rifas, acuérdense. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo fui el primero que la apretó para que buchoneara. ¿Por qué no lo dijiste entonces? Porque estaba esperando que cayera el cerebro de todo esto, que seguramente es Maritza. Pará de acusar a Maritza. Pará de defender a los delincuentes. ¿Ustedes sabían que el tesorero del partido Pilar está preso por estafa? ¡Oh! ¿Sabían? ¿Sabían que la candidata a presidente del partido Pilar está sospechada de truchar rifas? ¡Qué bárbaro! ¡Qué mal ejemplo, eh! Los invito, en el recreo que viene, a escuchar un discurso impresionante del futuro presidente, Pablito Gustamante, ¿eh? No nos estoy presionando, elija. Si quieren tener problemas con la justicia, quédense. Si no, síganme. Vos quedate, así está el país. Por lo menos yo no estoy sospechado de nada. Permiso, Juan Carlos. Me hace como una trompa. Vamos, píjate. Señor, ¿qué hace todavía acá? Ya le dije, la luna está bien. Igual quería verla. Mire, está terminantemente prohibido que cualquiera que no sea familiar esté en el sector de alumnos, así que... Pero es un minuto nada más. ¿Cómo le puedo explicar? Es una cuestión de seguridad, ¿me entiende? No se puede quedar acá. No, no, yo le estoy diciendo que no tengo nada que... Lo que usted hizo es muy grave, Pirito. Pero yo no puedo... Una estafa no es tolerable en esta institución. Muy bien, ya la vio. Una cosita más. Quisiera llenar la solicitud del cargo de profesor de actividades prácticas que acaba de quedar vacante. Perdón, perdón, no, no quiero ser ni maleducada ni grosera, pero con ese aspecto no... O sea, el look no le queda mal, pero no es el perfil del colegio. No sé si me explico. Señor. Ah, sí, 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 no, no, quizás el que se explicó mal fui yo. En realidad el puesto no es para mí, es para mi hermano mellizo. Este, es... Claro, sí, no, pero no, no va a ser posible. No, pero ¿sabe qué pasa? Le digo la verdad, es una eminencia en arte. La familia estamos todos orgullosos con él. Le digo más, es un artista. El único favor que le pido es que le dé una entrevista. ¿Puede ser? No solo la voy a suspender, sino que además la voy a bajar de su candidatura. Una persona de su baja catadura moral no tiene derecho a representar a sus compañeros. Pero, no, yo no tuve nada que ver con la truchada del cuatriciclo. ¿Cómo se va? ¿Me está buscando? Sí, hija, por favor. Pili, quiero que desmientas. En mi presencia, ese rumor que anda circulando por ahí, que te asociaste con Espirito para trampear a tus compañeros y quedarte con el cuatriciclo. No, no, yo no me asocié a Manitza. No, ¿sabés el peso que me sacás de encima, hija? Manitza no tuvo nada que ver. Yo hice trampa sola, papá. Señora, no toque. Acá lo tiene, a Manuel. No toque las cosas. Ay, podría dejarnos solo. Total, está bien acompañado. Perdón, ¿qué está insinuando? No, nada. Ay, no sabrá. No, ay, coculochi, vaya. ¿Estás bien? Sí. Mano. No te vayas a enojar, pero... Podemos hablar en otro momento. Estoy muerto, estoy hecho bolsa. Me encantaría irme al colegio a dormir. Bueno, precisamente eso vine, a llevarte al colegio. Dale, voy a buscar tus cosas. Sí, voy. Gracias. Pilar, quiero que me digas por qué hiciste lo que hiciste. Basta, papá, basta de hacer tanto escándalo. En definitiva, por lo mismo que vos. O vos no engañás a mamá. Pero ya te dije una y mil veces que yo no engaño a tu madre, ni con Gloria, ni con ninguna otra mujer. Bueno, si no la engañás, ¿por qué no le puedo decir lo de ayer? Bueno, por favor, eso ya lo discutimos. Sentate. Yo lo que quiero que entiendas ahora es que actuaste muy mal. ¿Sabés qué, papá? Por más que hables y hables, no voy a hacer lo que vos me digas. Voy a hacer lo que hacés vos directamente. Por favor. Engañar a la gente. Hija, no discutamos. Quiero saber por qué hiciste trampa. Porque tener ese cuatriciclo era lo que más quería. ¿Sabés qué, papá? Para cualquiera de mis compañeros es como un juguete más esa. Pero yo no lo voy a ver nunca, ni en sueños. Pero Pili, eso es... envidia. Sí puede ser. ¿Qué tiene de última? Envidia lo que tiene Mía, lo que tiene Maritza, y lo que tienen muchos de mis compañeros acá adentro. Pili, hija. Ahora sí vamos a poder hablar. Manu, por favor, no me podés seguir esquivando. Muchas opciones no me dejaron, ¿no? ¿Cómo estás? Mal. Pero si estás en libertad. Sí. Pero no me siento libre. Y eso es gracias a ti. No digas eso. Pero de verdad, Mía. Todo este tiempo en la cárcel, encerrado, me sirvió para pensar... para pensar en lo nuestro, y sobre todo en tu falta de confianza. Pero tenés que entenderme, Manuel. Yo estaba confundida. ¿Qué tengo que entender? ¿Qué es lo que tengo que entender, Mía? ¿Eh? ¿Que desconfías de mí? ¿Que envelenaste nuestra relación dudando de mí? ¿Eso tengo que entender? ¿Eso? Por favor, no digas. No te gastes, Mía. Basta. Los hechos pesan mucho más que cualquier cosa que me puedes decir ahora. Y el hecho fundamental es que desconfiaste de mí. Algo entre nosotros se rompió. Y para siempre. Así que... Así que tú y yo ya no podemos seguir juntos. Atano, ayúdame con esto. A ver. Estudios cursados. Pongo. Licenciado. En instructoria. Experiencia laboral. ¿Qué pudo poner? A ver, piensa la voy a... Curador. Curador. ¿Qué va bien? Curador de empate. Voy a hacerlo acá. Curador de... New York. New York. Y docente... De Barcelona. Natural de Barcelona. Hijo de Andrés y de... No, mi hija. Decido... Octavio... Andra. Bienvenido, señor Octavio, al Elite Guay School. No, 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 Fer, pará. No pienses eso de mí. Yo sé que estuve un poco mal. Un poco. Bueno, bueno, estuve mal, ya sé. Y por eso vine a hablar con vos. Me quiero arreglar el moco que me mandé. ¿Y cómo aprendes a hacer? No, no sé. ¿Querés salir? ¿Vamos a algún lado? Vos elegís el lugar, te prometo. La vas a pasar bien. Por favor, decí que sí, Facunda. Bueno. Está bien. Infierno está en camino. ¡Prisi! ¡Prisi! Lo están esperando en el hall. Es algo infernal. Vamos, lo están esperando. Infierno, así me gusta. Mucha gente, ¿cómo me veo? Como un infierno rojo. ¿Sí? Sí. Pablo. Uy, mira, nena, no vengas a joderme porque esta vez me voy a defender. Es en serio, te estoy hablando en serio. Bueno, en serio, te espero abajo en serio. Chao. ¿Qué querés? Vine a preguntarte si el precio de ganas no te resulta demasiado alto. Fuiste cómplice de una estafa. Y no me digas que no, porque yo sé que es así. Vas a ser presidente, pero vas a perderlo todo. No te preocupes. Lo que tengo para perder es pura basura, así que no importa. Vos te estás convirtiendo en una basura. Así no vale la pena ganar, Pablo. Bueno, me están esperando. Para, para, lo que pasó con Pilar y el cuatriciclo nos tiene que hacer pensar a los dos. No, 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 para, para. Un segundo, no me metas en las cagadas de los demás, ¿eh? Vos sos tan culpable como ella, Pablo. Vos lo sabías y te aprovechaste. Es tu palabra contra la mía. Te estoy hablando con el corazón. Mira, Maritza, si quisiste hacer un sorteo de cuarta para ganar votos y te salió mal, no es mi culpa, ¿eh? No es eso. Está en juego nuestra dignidad. Sí, dale, vamos, ¿eh? ¿Algo más? Sí. Te propongo que nos bajemos los dos de nuestra candidatura. Así no vale la pena seguir. Como estrategia de perdedora, muy pobre lo tuyo. Mira, Maritza, no importa lo que pase. Si hay alguien que merece representarnos en este colegio, esas sos vos. Uy, pero no sabés la suerte que tengo de encontrarte. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que la tarada de Agustina me va estando porque sale con guío de lazo. Me la refrea por la cara, siempre. No le desbola, vamos a la... No, Frank, me tenés que hacer la pata, por favor. Tendrías que salir con ella, con guío y conmigo el sábado. El sábado entró todo el día, no, no, no puedo. No, 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 pero después el gimnasio, dale, por favor. No, pero es muy cansado, Loli, en serio, no. Pero, no, aparte no es mucho tiempo. Es tomar algo en un bar y listo, nada más. Loli, entiendame lo que te voy a decir. Lamento muchísimo tus problemas con Agustina o con quien sea, pero el que no quiere tener problemas con vos soy yo. No voy a salir y listo. Eso es lo que vos te creés, Francisco. Evidentemente, mi oponente no tiene discurso. Eso significa que no tiene nada para decir. ¡Bien! ¡Dilancio, por favor! ¡Dilancio, por favor! Sí que tiene un discurso. Lugi, no voy a leer nada. Entonces, pero no te, por favor. ¡Por tu carajo! Mirá, hay muchos que confían en vos y yo soy la primera, así que anda. Dale, dale, dale. Fulanos y fulanas. Los jovatos son lo de menos. La testosterona y la progesterona ya fueron. Dijo el gurú. Miel y flores. El acero. ¿Es frío de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro? ¿Qué es el poder? ¿Es la rabia hacha código penal? No. Es un embudo cósmico y psicodélico. No, esto es una mierda. Para lo que quiero decirles no necesito esto. No. Es verdad, no tengo nada preparado. Porque preferiré ver un amigo antes que hacer cualquier discurso. Si por alguna de esas casualidades llegara a ser presidenta del centro, lo primero que voy a hacer va a ser defender los valores que los adultos nos están sacando. El derecho a ser quienes somos. La dignidad y sobre todo la libertad. Y viendo a mi amigo Manuel Libre me doy cuenta que eso es lo más importante para mí. Un aplauso para mi gran amigo Manuel Aguirre. Y por si no saben, Manuel siempre fue inocente. Y el que todavía tiene dudas, primero fíjense en su interior. Buscando las dudas que tiene sobre ustedes mismos. Nada más. Silencio, Silencio. Quedó claro, ¿no? La candidata no tiene ni la más pálida idea de lo que es un centro de estudiantes. Yo se lo voy a explicar. El centro de estudiantes es el lugar desde donde tenemos que luchar. Luchar para pasarla de fiesta, como corresponde. Les prometo que voy a luchar por la plataforma de fuerza motriz. Abolir el sistema de amonestaciones. Prohibir, prohibir que haya dos exámenes el mismo día. Y extender el doble de tiempo los recreos. Pará, Lola, ¿qué pasa? Todo pasa, Laura, todo. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Una tarada. ¿Una tarada qué? Agustín, es una tarada. Está saliendo con miedo al hacer ni me lo resfriás por la cara. Y encima dice que soy una nena asquerosa que nunca voy a poder estar de novia y menos con una más grande que yo. Me tenés que ayudar. Pará, Lola. Porque si mal no recuerdo, hasta hace poco me estabas gritando en la cara que yo era tu peor enemiga. ¿Y ahora me venís a pedir ayuda? ¿Cómo es esto? Bueno, vos sabés que yo soy lanzada, que a veces hablo de demás y después me arrepiento. ¿Sabés eso? Sí, sí. Entonces, ¿me estás diciendo que vos te arrepentís y has ameritado todo lo que me gritaste? Totalmente, re arrepentida. En serio. Buenísimo. Bueno, pero igual no veo en qué te puedo ayudar. Podrías decirle a Francisco que se va a pasar por mi novio, ¿no? Así le pongo la tapa a esa tarada. No, no, Lola. Yo justo con Francisco no. ¿Por qué no se lo vas a decir vos? Yo, no. No, yo fui a decírselo a mí. Yo fui, ¿entendés? Aparte él hace todo lo que vos le pedías, por favor. Dale, tenés que convencerlo. Dale, please, please, please. No sé. Dejame pensarlo. Ay, gracias. Pero yo todavía no te dije que sí. Bueno, pero para mí eso es un sí. No te gastes, niña. Basta. Los hechos pesan mucho más que cualquier cosa que me puede decir ahora. Marisa. Quería agradecerte, ¿no? Por haber confiado en mí. Manuel, Manuel. Siempre supe que eras inocente. Además, sos una de las mejores personas que hay en este colegio lleno de bosta. ¿Lo dices por Pablo? Sí, sí. Eres la mayor bosta que vi en mi vida. Lo quieres mucho, ¿no? No, nada que ver. Si no lo quisieras, no te importaría tanto todo lo que haces. Bueno, a lo mejor alguna vez lo quise. Pero ahora no. Ahora lo odio. Tanto que dejaría a la banda para no verlo más. No, la banda no necesita a todos. Además, Pablo no es un mal tipo. No sé. Está tratando de vivir como puede, como le enseñaron. ¿Pero por qué? Teniendo todo para ser bueno, elige ser una mierda. No entiendo. Elige lo que puede, Marisa. ¿Qué lo estás defendiendo? Perdóname. Perdóname, no es como la cosa. Ya sé. Te voy a decir algo que me dijeron hoy. No sé si te sirva. Pero duele darse cuenta que la persona que uno ama no es perfecta. Bueno, pero eso es perfecta hacer una bosta y una pequeña diferencia. Entiendo cómo te sientes. Te parte, te parte en dos un sueño de amor que se rompe. A lo mejor crecer es eso. Dase cuenta que hay sueños que a lo mejor nunca se cumplen. Fran, necesito que me ayudes. No me puedes fallar, ¿eh? ¿Qué pasa que vienes así? ¿Qué vas a pedir? Bueno, necesito que me ayudes con mi hermana. No sabéis lo mal que está. No, 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 de nuevo con Lola. No, no, no. Yo ya le he dicho que no. No me pienso meter de nuevo en su chiquiri nada. Sigo bastante le bancado. Bueno, justamente. Como son cosas de chicos, no le des tanta bola. Pero anda un rato, por favor. Agustina la va a terminar humillando. No, vos dos tenés que entenderla, Fran. ¿Entenderla? Y yo la tengo que entender a Lola. ¿Y ella cómo me va a entender a mí? No, no, no. Bastante favorcito al derecho. Y a las dos. Bueno, sí. Yo realmente te lo agradezco un montón, Fran. Pero yo no la puedo dejar en banda con esto. ¿Vos sabés lo que sufre ella? No, no es mi culpa. Aparte, yo siempre tengo que ayudarle a ustedes. ¿Y ustedes cómo me van a ayudar a mí? Bueno, hagamos una cosa. Si vos me ayudas con esto de Lola, yo te ayudo a vos en lo que quieras. ¿En lo que quieras? Ah, qué buena idea. Entonces, ¿cómo es? Yo me tengo que hacer pasar por el novio de Lola y vos pasás conmigo todo el fin de semana. ¿Qué? Eso, ¿no me dijiste que te podía pedir lo que quieras? ¿Yo? ¿Todo el resto de fin de semana con vos? Sí. ¿Aceptás? Uno, dos, tres. ¡Wow! ¿Por qué no bajabas un poco los decibeles y me contás a mí lo que te pasa con Guido? ¿Qué te importa, sabés? Pará, 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 pará. Un flaco, Ali, como para que te pongas así. ¿Eh? No es que no entendés nada. No estoy así por un flaco. No, no, no. No te banco más, ¿entendés? ¡No te banco más! Mirá que hice todo lo que quise en la vida. Pero solamente me falta algo. Tener un hijo. Y Marisa es mi hija. Cada que pase es que todo pasa. Ay, ¿quién te las mandó, Manuel? Ojalá, ya no quieras saber nada más conmigo. ¡Blas! ¡Blas dice, Blas dice, Elena! ¿Qué? ¿Qué pasa? Ojo con ese pie, porque ahora que estás solita te va a querer bajar la caña. ¿Qué decís, Marisa? Si Blas es un buen amigo, ¿eh? Blas quiere curtirte, mía. Date cuenta. ¿Vas a ser libre después? Mi contrincante evidentemente no pudo venir. Es una pena. ¿Perdón? ¿Qué decías? Ah, vení, te puedo... Vení, subí. Y para que vean que hay buena onda entre los candidatos, la voy a sacar a bailar, ¿eh? ¿Perdí de algo? No. Todavía falta lo mejor. Nadie en el mundo te puede creer como te quiero yo. Confía en mí. Deja que grite, que ruja, que llore. Deja que pase, que todo pasa. Hoy es el punto final de tu miedo. Hoy eres tú y tu amor. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Eh, eh, eh!